Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con la saga de misiones principales del Assassin's Creed Syndicate. En este caso estoy siguiendo, si os dais cuenta, estoy siguiendo una misión móvil. Esta es mi misión, se está moviendo. Vamos a ver, ¿dónde se está metiendo esta mujer? Bueno, supongo, supongo que será la mujer, es que no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién es realmente la que se está moviendo? Es una misión móvil, tío. Entonces me imagino que será lo de la misión de los omnibus, ¿no? Que seguiremos con la misión de los carruajes, de intentar bajar el poder a Starwick. Vale, parece que es ese carruaje de allí, ¿eh? Chicas, a ver, vamos a ser nosotros más listos y nosotros vamos a coger este carruaje, por ejemplo. Aunque ya estamos aquí al lado y ya la carrera prácticamente nos la hemos pegado, ¿no? Pero bueno, ya, ¿qué la vamos a hacer? Venga, vamos. ¡Señora! Mira, 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 mira cómo frena, ¿eh? El caballo. A ver. Tío, voy a tener que ir conduciendo, voy a tener que ir caminando así. Jacob vuelve a visitar a la señora Attaway para continuar su ataque a Myler. Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora ya empezamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa con tu rollo, tío? No me vayas ni a hacer daño. Ahora, ¿qué? Jugar. Tía. Qué salvaje, ¿no? No se para ni nada, me está viendo y no para ni el carruaje ni nada. Luego quiere un polvo conmigo. Señor Fry, le dije que pidiera una cita. No trabajo con citas. Tiene suerte de caerme bien. ¿Qué es eso? Motores de combustión interna. Oh, coches. Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero. Milner espera que se los entregue por tren. Si logra interceptarlos y traérmelos, lo haremos sufrir. Oh, para eso necesitaría un segundo tren. Y sé quién puede ayudarme. ¿Hay trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien, señorita Attaway. ¿Van a empezar a fabricar coches? Entonces, vamos a ver cómo va esto. Encuentra a NetWireNet. No mates a ningún policía del convoy. Vale, perfecto. Entonces, ¿dónde se encuentra? Está aquí. Vale. A ver, otra cosa que tenemos que ver. Es que no sé si me puse en el inventario. Las armas habíamos conseguido. Sí, creo que ya me la puse. Sí, era esta. Era esta que era muy buena. Esta era muy buena. Pero, ¿qué más tenemos? ¿No? ¿Qué más tenemos? No hemos conseguido. No hemos... Ah, bueno. No es que la hayamos conseguido. Es que todas, absolutamente todas... Absolutamente todos los guanteletes son de fabricación. Entonces, podríamos crear este guantelete. Nos da uno de ataques. La verdad es que no merecerá mucho la pena, tío. Pistolas. Esta no merece la pena. Esta no merece la pena. Esta no merece la pena. No merece la pena. La que tenemos es la mejor. Y, en todo caso, esta también. Y esta sería la suya. Pero esta dice que si seguir avanzando en la historia... Esperemos que dentro de poco no lo dé. Vale, cinturones. Tenemos defensa, sigilo. Esta es del nivel 3. Nivel 3. Este sería del nivel 4. Nivel 5. Nivel 6. Pero este objeto debe de crearse. Que lo podemos crear. Perfecto para un asesino. 600 de sangre. Cinturón sanguinario. No me interesa por ahora. Esto. Esto es que antes no le estaba haciendo nada de caso. Pero me he dado cuenta de que es más útil de lo que parece. Porque no es que te mejore ni defensa ni nada. Sino que te mejora otros stacks. Aumenta el daño infligido por puño americano. Vale, pues yo que justamente no estoy utilizando puños americanos. Pues esto no me sirve absolutamente de nada. Después discreto y clásico a la vez. El pistolero combina el espíritu del fargeo. Vale, aumenta el daño infligido por armas de fuego un 10%. Tampoco la utilizo. Disminuye la velocidad de detección en un 15%. Eso puede ser. Y estas son las de Ezio. Ezio que me aumenta la capacidad de los cuchillos. Dardos, bombas, bombas, en dos. Vale, ese me gusta. Y Edward Kenway aumenta el daño infligido por Kukris. En un 10%. ¿Y qué es Kukris? ¿Qué es Kukris? No lo sé. Voy a ser Ezio. Me voy aquí para Ezio. Pero nada más que... Tío, qué guapo, tío. Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos tres habilidades por lo cual podemos gastar. Este me requiere 6. Joder, me dice. 6 es mucho, tío. Pero 6 es lo que debería de ahorrar, ¿no? Porque dice los pistoleros de contraataque de Jacob se dirigen automáticamente a la cabeza. Los disparos de contraataque, ¿qué dices, tío? Hay pistola, hay pistola. ¡Ah! Vale, 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 vale. Creo que ya sí lo he entendido. Igualmente, ¿este qué hace? Ejecución. Aturde a un enemigo con... Y luego realiza el combo con la herramienta F para ejecutar los daños masivos. No parece malo. Los enemigos que te vean realizar una ejecución se asustarán y saldrán de su posición de defensa. Tampoco está nada mal. Aumenta la velocidad de regeneración. También está muy interesante. Ganzúas. Ganzúas. Los enemigos secuestrados ya no intentarán escapar. Los cuchillos... Aturden brevemente a los enemigos. Recuperan los cuchillos automáticamente a realizar asesinatos múltiples. Bueno... No es tan mal, pero es este mismo. Vamos a confirmarlo. Es que me gustan muchísimo los cuchillos, chicos. Me gustan muchísimo. Entonces, el coger el traje de Ezio, tío. Qué guapo. Es decir... El traje está guapísimo. El traje está guapísimo, chicos. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta el traje de Ezio. Y no hay que matar a la policía. Por lo cual, me da que pensar que entonces NetWireNet puede ser policía, ¿no? A lo mejor tienen comprada a la policía y están transportando los motores esos de combustión. Es que no me he enterado del todo bien. Pero parece ser que están trabajando en los motores de combustión o no sé si están transportando los primeros motores de combustión en trenes o lo que sea. No lo sé. No me he enterado demasiado bien. Vale, parece ser que ese puede ser el convoy, ¿eh? A ver, me voy a quedar quieto. Vamos a utilizar la vista de... No, todavía ha faltado un poquito. Vamos. Vamos acercándonos un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Por favor. Por favor. Vamos a ver. Dice... Libera a Knight. No mates a ningún policía. Bueno, tío. Entonces eso va a ser muy complicado porque tenemos que liberarlo sin matar a ningún policía. Eso es chungo, ¿eh? Lo bueno es que no tenemos tiempo para realizar la misión. Tío, no me estuvas por ahí. Hay que hacer el camino más lento. Por aquí. Tío, ¿eh? ¿Cómo corren? Corren mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a coger este carruaje. Vamos a ver. No mates a ningún policía. Eso va a ser... Eso es complicado, ¿eh? Tío, qué payas pasa, tío. No me miráis a mí así mal, ¿eh? Ha salido de la zona restringida. Es que no me interesa estar en la zona restringida. Entonces, ¿qué pasaría si les pusiera yo...? A ver. Es que se supone que me tengo que encargar de ese. A ver, espérate. Tío, no vayas a morir tan absurdamente, ¿no? A ver. Vamos a intentar no matarlos. Me lo está poniendo complicado, ¿vale? Pero... Me lo está poniendo complicado. Compliqué. Pero... ¿Puedo liberarlo sin que...? Me van a ver seguro, ¿eh? Me van a ver segurísimo. Es que no sé cómo pretenden estos que... Ah, pues lanzando una bomba de humo a lo mejor no estaría del todo mal, ¿no? Vamos a ver. Ahí. ¡No! ¡No, no, 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 tío! ¡Vámonos! ¡Madre mía, tío! ¡Qué repris, ¿no? Tienes... ¡Qué pedazo de motor tienen los caballos, tío! ¿Para qué coño quieren coches, tío? Han salido follados. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, vamos a ver, yo quiero... Tío, vamos a ver. Tío, a ver, no me convence esto, ¿eh? No me convence. Vamos a ver. A ver, vida. Vida, 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 vida. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Me han pegado una re que te paliza, tío. Vamos a ver. Es que he intentado con todas mis ganas. De hecho, he intentado... A ver, tío, si hubiese lanzado... A ver, ha sido por la bomba de humo a lo mejor que han salido corriendo. Porque en teoría no se deberían de haber asustado, ¿no? En teoría. Vamos a intentarlo una segunda vez, ¿vale? Yo creo que la bomba de humo está el secreto. Porque va a ser la única manera de que la policía no se entere de que estoy. En cierta medida. Es que me han visto. Me han visto los del carroje de atrás. Me han visto. Porque al lanzar lo que vienen siendo las... Al lanzar... Vamos a ver. Ahí está. No me ha atrasado a ningún policía, ya. Oye, pero están yendo muy rápido, ¿no? Ah, bueno, pero están... 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 No, no. Me están muy yendo. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. No están yendo tan rápido y los policías, los escoltas... No... Espérate. Es que ahora sí que lo vamos a conseguir, ¿eh? Ahora sí que lo vamos a conseguir. Pero vamos, de una manera muy tonta, ¿no? El otro tenía mucho más misterio. El otro... ¡Ah! Bien, ¿qué quieres, Fry? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez te he salvado porque tengo un gran corazón. Te contaré de qué va el trabajo. Vaya, hombre. Pero vaya manera más fácil de pasarse la misión, ¿no? El otro estaba más... Bastante más chungo, ¿no? Era más de pensar. A ver cómo... Narice hago yo para no matar a un policía. El traspaso de mercancía. El traspaso de mercancía. Separar los vagones de refuerzo, dos. Ese es el tren que vamos a tener que subir. Vale. Vamos a elegir los dardos. Me encanta. Pero vamos a ver. Pues meterle caña a esto, tío. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos así. ¡Jolé! Vale. Vamos a ponernos aquí en modo ocultación. Que vengan todos si hacen falta, ¿eh? Vamos a ver si nosotros avanzamos. Alguien ha levantado sospechas, por supuesto. Sube. ¡Uf! ¡Qué mal, ¿no? Esto. Vamos a ver. Este ha muerto bien. Este hay que saquearlo. Vale. Y tenemos aquí uno. Uno. Que vamos a buscar. Y dice, aquí hay motores de combustión. Ah, no. Este no es. Vale. Perfecto. Entonces, nada. Separar los vagones de refuerzo, dos. Nada. ¡Qué mal! Estoy disparando, tío. ¡Qué mal, tío! Está muerto. Vamos a ver. Esto. Plum. ¡No! Lo cojas. Caca. Esto es mercancía no valiosa. Vale. Seguimos buscando. A ver, Héctor. No. Y solamente queda una más. Vale. Ya me buscaré la vida para matar a esos dos. Vamos a buscar por aquí. Y esto debería de ser. Vale. Y ahora aquí, si hacemos así, separamos. Vale. Defender. Espérate. Defiende a Ner. Es que nos están atacando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que defender? Porque alguien nos va a intentar atacar, ¿no? Lo he por sentado. Chicos. Una buena batalla. Por favor. Madre mía. Qué guapo. El arma. El arma que hemos cogido también. Es buenísima, tío. Es buenísima. El motor de combustión interna. El fin del transporte a caballo. Es como contemplar el futuro. ¿Y a qué precio está ahora el futuro, más o menos? No los vamos a vender. ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cubrirás igualmente. ¿Y quién es esa perra? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Dos segundos. Es una socia de negocios. No te diré nada más. El primer motor. Investigación y desarrollo. Y de más E. Y de. Muy bien. Pues hemos ganado un bastón espada. Bastón de Sirle May. Que eso normalmente lo tengo puesto para... Para E.B. Fry. E.B. Fry normalmente... A este le tengo puestos los cuchillos. Y a E.B. le tengo puestos los bastones. Y los puños americanos están olvidados. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Ocurrirá algo más? Vale. Unas piezas bañadas en oro y he barnizado la madera. Ay, lo he tapizado todo. Por cierto, ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? Sí, sí. Esto es un tren de alto standing ya, ¿eh? Sí, sí. Vale, mira, mira. Mira qué cama más buena tiene E.B. Sí, sí. Esto ya es digno. De las ganancias que nosotros tenemos, claro. A ver, recoger. Vamos a recoger los ingresos. A ver cuántos tenemos. Guau, 4.000. Ya tenemos 20.000. Perfecto. Chicos, entonces, espérate. A ver. Ahora vamos a hacer lo que... Vamos a adivinar lo que ha hecho Nigel, ¿vale? No te preocupes, tu mujer. A ver, nosotros nos interesa hacer una cosa. Que aquí es mejorar la banda. Y vamos a mejorar por último. Inversión en tiendas. Compra tiendas locales para aumentar los ingresos de la guarida del tren en 1.000 cada 30 minutos. Y la capacidad máxima de la caja fuerte en 1.000. Vale, perfecto. Entonces, esto que nos piden 16.000, lo compramos. Y ya con esto... Ya con esto... Hemos conseguido... Hemos conseguido... Hemos conseguido... Todo lo que nos puede dar dinero. Que suelen ser esto. 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 Todo esto. Estamos consiguiendo el 100% de todo lo que podríamos ganar en la caja fuerte. Y después, esto, esto y esto son descuentos de las tiendas. Por lo cual, ganamos menos... Es decir, gastamos menos dinero en las tiendas. Y ya todo lo demás... Ya todo lo demás ya da lo mismo. Bueno, no, sí. Esto sí. Esto también. Esto. Que tenemos un 50% de descuento en los dardos y en las bombas, ¿no? A cierto vendedor de fuego artificial le gustan demasiado las presiones. Reduce el precio de todas las bombas en un 50%. Vale, perfecto. Y esto, ¿qué pasa? A ver, espérate. Debes completar en la misión de noticias de última hora para desbloquear esta mejora. Dice, ciencia de locos. ¿Pero qué hace? ¿Qué mejora es esta? Invierte en mercado de medicamentos para desbloquear esta mejora. Ah, ya. Ya la teníamos. Esto no lo sé. Esto será un tipo de granada, a lo mejor. No lo sé. El auge de los carruajes para que haya más carruajes. No, no. Ahora ya vamos a centrarnos en una cosa, ¿vale? Y va a ser en debilitar a los blinders, ¿vale? Porque esto, estas misiones, los cabecillas, además decían... Saboteje de los carruajes. Parece ser que el reparador de los blighters se ha ido del país. Los carruajes de los blighters son menos resistentes, ¿vale? Eso es muy bueno, ¿vale? Pozo envenenado reduce la salud inicial de los blighters. Cosa que no he notado, la verdad. Y esto también lo podríamos mejorar. Hojas sin brillo. A los cuarteles de los blighters solo llegan cargamentos de armas defectuosos. Ahora no son tan peligrosos, ¿verdad? Pues todas estas cosillas, pues podemos ir haciéndolas, ¿vale? Entonces, para así debilitarlos. No es que haga falta, la verdad. Es que le podemos meter unas palizas muy grandes, pero bueno. Y si le metemos unas palizas superiores, pues mejor, ¿no? Pues venga, pues ahora vamos a ir mejorándolo. Hojas sin brillo. ¿Este también se puede mejorar? No, pero es por poco, ¿vale? La pólvora de mala calidad hace que las armas de los blighters fallen de vez en cuando, incluso que exploten. Y la pólvora de mala calidad hace que las armas de los templarios fallen de vez en cuando e incluso exploten. Vale, perfecto. Pues estas dos van a ser las siguientes mejoras. Las siguientes mejoras, empeoramientos de ellos, ¿vale? Ya me entendéis. Pues, chicos, pues entonces, lo dejamos por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, pues, seguiríamos con la serie de misiones. No sé si las misiones principales o secundarias. No lo sé, ya se verá. Espero que os esté gustando el juego, ¿vale? Por favor, me lo dejáis en los comentarios. Me lo vais indicando si queréis más misiones secundarias, si queréis menos. No sé. Cosillas así, ¿vale? Por ejemplo, Nigel. Las misiones de Nigel, si os gustan verlas, si no os gustan verlas. Pues, por eso, pues, me lo escribís. Y entonces, o yo paro de mostrarlas o de subirlas a YouTube o las sigo mostrando, ¿vale? Pues, chicos, pues, hasta la próxima. Hasta luego.